Muy buen día mis seguidores, el día de hoy estamos cultivando el brócoli, ya le toca fertilizada, nada más que aún está un poquito húmedo el suelo, miren, aún sale húmedo, miren, aún no se rompe bien la tierra para una cultivada directa, o sea, fertilizar y cultivar al mismo tiempo, no se puede, miren, aún está lodoso, chéquense. ¿Y qué hacemos pues? Pues primero una cultivada para aflojar un poco el suelo, que con el viento y el sol se abrió un poco, y ya mañana o pasado mañana tirar el fertilizante, como le hago en el maíz pues, tirar el fertilizante, taparlo con la cultivadora, y ahora sí su riego, para que se deshaga el fertilizante, se integre al suelo, se vaya a la raíz, y haga su trabajo que nutre la planta. Miren, el brócoli ya tiene, hoy martes cuatro semanas de trasplante, perdón, hoy martes tiene cinco semanas de trasplante ya, ya tiene cinco. Y aparte de la cultivada, pues también nos sirve para el maicito que nació de la cosecha de maíz, pues irlo sacando, la misma cultivadora lo vais sacando ahorita, y este maíz pues ya, ya no desarrolla, más bien ya se muere. Ahorita mostramos un poco acerca del trabajo de la cultivadora, estamos al pasito, muy despacito, ¿por qué? Porque si andamos recio, sacamos lo que aquí decimos correas, ahorita se las muestro las correas. Miren, si andamos muy muy recio, esto es lo que pasa, miren, salen pedazos de lodo, aquí le decimos correas, a otro lado le dicen lonjas, a mayor velocidad más sale esto, y te tapa tu planta, miren le cae a la planta, chéquense. Aquí estábamos un poquito más recio y nos dimos cuenta de que la velocidad no era la correcta, y es cuando le bajamos al tractor las revoluciones, a una menor revolución y menor velocidad, menor este, sí pues, a una velocidad más baja, y a menos revoluciones, para evitar que se tape. Ahorita les mostramos un poquito de la cultivadora, pero quería que vieran, miren, no podemos andar recio por esto, si la tierra estuviera bien oreada, pues sin broncas andaríamos recio, pero miren, aún sale, sale con humedad el suelo. Ahorita vamos para allá para que vean cómo andamos trabajando con la cultivadora. Aquí ya va la cultivadora, miren, les digo, es la que usamos, es una Yondi 812, se lleva cinco surcos, me sobra espacio porque se puede adaptar a 90 centímetros de la encho cada surquería, nada más vamos, como diríamos en el campo arañando la tierra, vamos despacito, despacito porque, como ya comenté, entre más recio, sacamos las correas y tapamos el brócoli y eso no es lo que queremos. Ahí va. Y así queda. Aprovecho este video para mandar un saludo a toda la gente de Bojotzingo, Puebla, que por allá nos siguen, a mi amigo Arturo de Bojotzingo. Saludos, amigos, échale ganas y ojalá este nos llega a su carnaval, que se pone muy, muy bueno ahí con las bandas de Oaxaca que lleguen a tocar por ahí. Y es un poco, esto es un poco acerca del trabajo que hacemos aquí en Querétaro con la cultivadora del brócoli. Ahí la llevamos y no olviden, por favor, anotarse para el evento Intagri, el foro Intagri de maíz de alto rendimiento, ahí estaremos participando. Si quieren mejorar su producción de maíz, llegar a las 20 o superarlas, pues ya saben, apúntense al evento, no es caro. Les dejo informes en la zona de descripción del video para que ahí se apunten. Ahí estamos, excelente día para todos. Llega unos días más vamos a fertilizar el maíz, ahorita es para aflojar un poco la tierra, que se oríe, y ahora sí, fertilizar y subir surco, hacerlo bien. Abonar y fertilizar, pues, perdón. Y por qué no, ya en la cosecha les subiré también videos para que vean cómo se cosecha el brócoli, cómo se corta. Esperamos acá unas 22 más o menos por hectárea, 23 por ahí. Esa es la meta de rendimiento.